Creemos que esta Semana Santa va a ser muy similar a lo que fue la del año pasado. Los porcentajes van a estar más o menos oscilando en lo mismo. Tal vez superior por el hecho que también va a haber muy buen clima en este fin de semana y ya la gente está expectante para poder recorrer, para poder salir. La feliz que le decimos nosotros va a ser uno de los destinos más elegidos según los niveles de ocupación que nos vienen adelantando. Bariloche también, Iguazú, Mendoza, Córdoba son como los lugares que más se ha dado lugar a la reserva. Y sorprendentemente también San Juan que eso está en una ocupación ya de un 95% porque tienen una programación muy extensa con muchísimos eventos. En la feliz también va a estar un evento importante que es Fito Paz que sin duda toda la parte cultural también concentra a muchísimas personas. Así que la verdad que contentos y expectantes a lo que va a ser esta semana que sin dudas va a movilizar en todos los puntos del país. Bueno, 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 aquel que tiene la oportunidad, aquellos que tienen la oportunidad de que estos días se irte un poquito más lejos. Ustedes saben que en el peaje nos estás viendo en todo el país. Hudson te lleva al partido de la costa, Pinamar, Villajé, el Mar del Plata. Gamarra, contame algo, dale. Comienza el fin de semana extra largo. Estamos ahora hace nada más nosotros en el pasaje de Jackson donde el tránsito vehicular realmente es muy intenso. Seguramente como viene sucediendo en los últimos fines de semana largo será exitoso a nivel turístico. Más de un millón de personas movilizándose por todo el país, por las rutas argentinas y también a nivel aéreo. Como podemos observar, hay controles fijos, también móviles y a través de drones. ¿Qué es lo que se les pide a los conductores? Por supuesto, la documentación que es habitual, pero a su vez también se les hace un control de alcoholemia. Los lugares más visitados, como siempre, el partido de la costa para aquellos que quieren ir por la ruta y pasear. Otro de los destinos es Mar del Plata. Algunos prefieren, porque como tienen cuatro días, poder tomarse un avión e ir, por ejemplo, al sur, a Bariloche, a Ushuaia. Otros prefieren ir a Mendoza. Algunos van en auto hacia la provincia de Córdoba. Y otros, que les gusta más la montaña, pero más el norte, se van a Jujuy y a Salta. Hay que mencionar que los camiones hoy, miércoles, tienen circulación restringida a partir de las 18 horas y hasta las 0 horas. Está todo listo para disfrutar de un fin de semana largo.